Muy bien, bienvenidos a todos a nuestra nueva clase de mecánica 2. En la última clase vimos la ecuación de movimiento para un fluido ideal, es decir, un fluido sin fricción. Ahora vamos a hablar un poco sobre leyes de conservación para un fluido. Y cuando hablamos de leyes de conservación, básicamente estamos hablando de las cantidades que se conservan en la mecánica en general. Cuando hablamos de sistemas de partículas, por ejemplo, recordarán que precisamente en el capítulo 4 había varios teoremas de conservación, de conservación del momentum, de la energía o del momentum angular. Entonces vamos a hacer lo mismo acá, pero para un fluido. Y vamos a ver que las famosas leyes de conservación toman una forma matemática bastante diferente. En el fondo, pues es lo mismo, pero en el tratamiento de los fluidos vamos a encontrar cosas que matemáticamente se escriben diferente. Entonces, ¿a qué nos referimos con ley de conservación? Bueno, estrictamente hablando, una ley de conservación nos dice que algo se mantiene constante en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de masa, nosotros decimos que la cantidad de masa que hay en un cierto elemento de volumen permanece constante. O bien, su derivada total respecto del tiempo es igual a cero. Y eso es básicamente lo que nosotros, a lo que nos referimos con una ley de conservación. Enunciar que la razón de cambio de una cantidad es igual a cero. Entonces, esta cantidad que está acá, si nosotros quitamos la derivada total y la escribimos en términos de derivada parcial y el término de advección, que eso fue lo que vimos en una clase anterior, lo podemos escribir también de esta manera. Y esto es lo que nosotros llamamos la ecuación de continuidad, que en pocas palabras nos dice que la masa se conserva. Recordemos, ¿no? Que básicamente la idea es que si hay un cambio en el tiempo, en la densidad, es porque está fluyendo masa hacia el volumen. Y eso es el balance que nos da esta ecuación. Entonces, para hacer eso más explícito, lo que nosotros hacemos es tomar esa ecuación e integrarla en un volumen. Entonces, integramos los dos términos de esta ecuación en un volumen, ¿verdad? Entonces, agregamos acá una integral triple sobre un volumen por un diferencial de volumen para armar bien la integral. Y podemos reescribir esto utilizando el teorema de Gauss. Entonces, cambiamos la integral de volumen de esta divergencia por una integral de superficie. Entonces, quitamos la divergencia y ponemos un vector normal unitario. Este vector normal es normal a la superficie que encierra el volumen. Adicionalmente, esta derivada parcial que queda acá la podemos sacar afuera de la integral. Y lo que queda es una derivada total, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cambiamos de derivada parcial a derivada total? Está escrito acá en las observaciones que hay en el texto. Entonces, no lo voy a abordar acá para no hacer la clase más larga de lo necesario. Entonces, una vez que nosotros llegamos a esta expresión, lo interesante es que estas cantidades nosotros las podemos interpretar de una manera bastante conocida. y básicamente lo que tenemos es esto, ¿verdad? Esta segunda integral que está acá es una integral de flujo, mientras que la integral de volumen de la densidad es simplemente la masa. Y entonces, es la masa que está contenida en este volumen b. Y esta otra integral es una integral de superficie que nos da el flujo de masa, ¿verdad? Entonces, acá, precisamente en esta observación, vemos cómo la cantidad velocidad por densidad tiene dimensionales de flujo de masa, es decir, la cantidad de masa que atraviesa la superficie por unidad de tiempo. Y entonces, esto que está acá, esta fórmula, nos da la forma matemática de una ley de conservación. Entonces, nosotros lo podemos tratar de abstraer de esta manera. Básicamente, lo que nosotros tenemos es que en este caso estamos hablando de masa. Y entonces, la forma matemática de la ley de conservación es la siguiente, es la derivada en el tiempo de la cantidad de la que estamos hablando, por ejemplo, la masa, más el flujo de esa cantidad, y eso debe ser igual a cero. Entonces, en este caso, pues hablamos de masa, pero esta formulación matemática es válida si estamos hablando, por ejemplo, si x es energía, o si es momentum lineal, o si es momentum angular. Entonces, digamos que esta es la formulación matemática, o la estructura matemática de una ley de conservación, es decir, su derivada más el flujo tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Entonces, de nuevo, donde x, ¿verdad?, es esa cantidad integrada sobre un volumen y el flujo lo podemos calcular, ¿verdad?, como la corriente que tanto entra y que tanto sale a través de la superficie que delimita dicho volumen. Entonces, no olvidemos, en esta ecuación 3, esta es la estructura, digamos, que tiene una ley de conservación, que nos dice que la cantidad x, ¿verdad?, se conserva, ¿verdad? Entonces, una vez que, pues, tenemos ese concepto, hablemos de una ley de conservación generalizada. Y entonces, acá, recordemos un poquito en mecánica de partículas. En mecánica de partículas, si uno tiene una partícula, ¿verdad?, uno puede enunciar la segunda ley de Newton de esta manera. La razón de cambio en el tiempo del momentum es igual a la fuerza. Esto, en pocas palabras, quiere decir que si la fuerza es igual a cero, ¿verdad?, entonces el momentum P es constante, es decir, se conserva. Entonces, nos damos cuenta que la ley de conservación, por decirlo así, del momentum para una partícula, digamos que es estricta en el sentido anterior, ¿verdad?, cuando la fuerza es igual a cero, ¿verdad?, porque sólo en ese caso esta derivada es igual a cero, lo que significa que el momentum es constante, que se conserva. Pero, si nosotros aplicamos una fuerza, entonces el momentum ya no va a ser constante, sino que va a tener una razón de cambio, que en este caso, pues, es igual a la fuerza. Entonces, para un fluido va a ser similar. Entonces, básicamente, esta ecuación que está acá puede tener un lado derecho que sea diferente de cero, siempre que nosotros apliquemos una fuerza que haga que la cantidad X varíe. Entonces, esta cantidad de X puede ser momentum lineal o puede ser energía. Entonces, ¿cómo generalizamos nuestra ley de conservación, esta ecuación 3? Pues, básicamente, lo que hacemos es que el lado derecho, o sea, permitimos que el lado derecho sea diferente de cero. Entonces, en el caso de la densidad de masa, por ejemplo, en lugar de decir que la razón de cambio de la masa contenida en un volumen es igual a cero, pues, permitimos que sea igual a esta cantidad. Entonces, la cantidad Q viene siendo, pues, la razón a la cual está cambiando la masa, ¿verdad? Y entonces, la podemos enunciar de esta manera, ¿verdad? De tal manera que Q por delta B sea esa razón de cambio. O bien, la podemos enunciar de esta otra manera, ¿no? Cuando transformamos esta derivada total en derivada parcial más términos de advección, resulta que esto es simplemente igual a Q. Entonces, Q normalmente se le llama, o a veces se le llama, la fuente o el sumidero de esa cantidad, dependiendo de si es positiva o si es negativa. Entonces, veamos los ejemplos clásicos de conservación de momentum lineal y de energía. Entonces, la conservación de momentum parte, ¿verdad?, de definir cuál es el momentum por unidad de volumen. Entonces, el momentum por unidad de volumen partimos de esta ecuación, ¿verdad? Nosotros sabemos que el momentum de un cierto elemento de volumen va a ser la cantidad de masa que contiene por la velocidad del elemento de volumen. La masa es simplemente densidad por delta B, que es el volumen. Y nos damos cuenta que si pasamos dividiendo delta B hacia acá, entonces, básicamente tenemos la cantidad de momentum que hay en el elemento de volumen, dividido el volumen mismo, y eso nos da entonces la cantidad de momentum por unidad de volumen y resulta ser simplemente densidad por velocidad, ¿verdad? Entonces, esto es casi como que trivial, ¿verdad? Porque momentum es masa por velocidad y densidad de momentum, pues, es simplemente densidad de masa por velocidad, ¿verdad? Entonces, para encontrar qué ley de conservación cumple el momentum lineal, pues, necesitamos básicamente hacer algunos trucos matemáticos. Aquí necesitamos hacer la operatoria apropiada sobre la ecuación apropiada. Y entonces, acá la ecuación de la que partimos es la ley que nos da el movimiento de un fluido, que es la que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Esta que son las ecuaciones de movimiento para un fluido ideal, o bien las ecuaciones de Euler. Entonces, las escribimos de esta manera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, la manipulación matemática es esta. Multiplicamos todo por delta B, ¿no? El diferencial de volumen. Luego, el truco es que ρ por delta B, ¿no? Esta cantidad que está acá, es la cantidad de masa presente en el elemento de volumen, que, como ya hemos dicho, es constante, ¿verdad? Esa ha sido una de nuestras suposiciones, ¿no? La cantidad de masa en un elemento de volumen es constante, ¿no? Y de nuevo, eso no quiere decir que el fluido no pueda cambiar de volumen. El volumen puede cambiar, se puede expandir, se puede contraer, pero la cantidad de masa en ese elemento de volumen la consideramos constante. Y como es constante, entonces podemos meter este producto adentro de la derivada. Entonces, por eso es que aparecen estos términos acá. Y los otros términos se quedan igual. Entonces, pues lo que hacemos para terminar es sencillo, pasamos el gradiente de presión al lado derecho de la ecuación y nos queda de esta manera. Entonces, esto que está acá ya es una ley de conservación. Si nosotros lo comparamos con la ecuación que vimos anteriormente, que es la ecuación 4, vamos a regresar un poquito, es esta de acá. Entonces, vean que tenemos derivada total en el tiempo de lo que está acá entre paréntesis igual a q por delta b. Y decimos que q es la razón a la que cambia esa cantidad. Entonces, comparemos esto con lo que tenemos ahora acá. Y lo que tenemos aquí es esta, esta derivada. ¿Verdad? Entonces, derivada de esta cantidad. ahora es rho por velocidad que es densidad de momentum y lo que queda acá multiplicando a delta b es fuerza menos gradiente de presión. Entonces, básicamente para el momentum lineal q es igual a la fuerza de volumen menos el gradiente de presión. Entonces, lo que esto nos dice es que si nosotros queremos que el momentum se conserve, básicamente tenemos que hacer que la fuerza de volumen sea igual al gradiente de presión. Esto en general no es cierto, ¿verdad? Es decir, el momentum siempre está cambiando y, por ejemplo, cuando no tenemos esta fuerza f pues básicamente el momentum cambia debido al gradiente de presión. ¿Verdad? Entonces, esa es nuestra ley de conservación para el momentum lineal. Si nosotros queremos la ley de conservación para la energía, pues básicamente lo que hay que hacer es tomar esa ley de conservación y multiplicar ambos lados por la velocidad, ¿no? Producto punto. Y a lo que llegamos es a esta ecuación que es la ecuación 6 en este documento. Y entonces, básicamente lo que tenemos es que la derivada en el tiempo de un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por delta v, esto básicamente es la energía cinética contenida en un elemento de volumen, ¿verdad? porque de nuevo la densidad rho por delta v es la masa, entonces lo que está entre paréntesis es la energía cinética de un elemento de volumen y la razón a la que cambia esta energía cinética es entonces esta cantidad, ¿no? el producto punto de la velocidad por la diferencia de f menos el gradiente de presión. Entonces, para pasar de una línea a otra acá utilizamos esta identidad que está acá, ¿verdad? que no la voy a explicar en detalle para no alargarnos mucho, acá pueden ver ustedes los detalles. Entonces, para terminar vamos a ver qué implica esta ley de conservación de la energía, ¿sí? de la energía cinética cuando nosotros hacemos que la fuerza f no sea en general una fuerza f cualquiera sino que sea el peso de el fluido es decir la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a introducir esta f la fuerza de volumen que recuerden la fuerza de volumen es simplemente la fuerza por unidad de volumen y pues estamos ahora dándole ya una identidad precisa a esta fuerza es el peso de el fluido. Entonces, ¿cómo calculamos esta f? Bueno, si es el peso ¿verdad? de un elemento de volumen entonces decimos bueno, la masa contenida en un elemento de volumen es delta M su peso es delta M por G y ese sería el peso entonces lo dividimos ahora dentro de delta B entonces cuando escribimos la masa como R por delta B pues cancelamos los delta B y nos queda entonces que ¿verdad? naturalmente el peso por unidad de volumen es simplemente la densidad por la aceleración de la gravedad entonces noten como el peso de una partícula es Mg ahora simplemente es R por G ¿verdad? entonces en fluidos casi que todo se convierte en calcular una cantidad por unidad de volumen ¿verdad? entonces este peso del elemento de volumen lo podemos escribir en términos de el potencial gravitacional recuerden que la aceleración de la gravedad G es el gradiente del potencial gravitacional entonces en general el potencial gravitacional lo podemos escribir simplemente como menos aceleración de la gravedad por Z que es la altura sobre la superficie de la tierra entonces brevemente recordemos ¿no? esta G ¿verdad? así cursiva es le llamamos potencial gravitacional y es la energía potencial por unidad de masa por eso es que acá no aparece la masa y no le llamamos a esto energía potencial gravitacional que sería M por G por Z entonces es solo potencial gravitacional menos gravedad por altura ¿sí? bueno entonces una vez que hemos definido ya quién es esta F minúscula entonces vamos a trabajar este producto de la velocidad por F y luego el producto punto de la velocidad con el gradiente de presión para luego sustituir el resultado de esos cálculos acá en esta ley de conservación de la energía para ver qué interpretación le damos entonces esto que está acá es nos va a dar como resultado una de las ecuaciones más útiles para un líquido bueno o sea para un fluido en fase líquida ¿verdad? esto en el libro está un poquito un poquito escueto ¿verdad? y acá pues lo que hemos hecho es expandirlo ¿verdad? con todo detalle para que no quede ninguna duda entonces de nuevo lo que vamos a hacer acá es ver cuáles son las implicaciones de esta ley de conservación de la energía ¿verdad? expandiendo estos dos productos puntos que están acá el producto de B con F y de B con el gradiente de presión entonces empezamos con el producto de B con F ¿y qué es lo que hacemos? ¿verdad? entonces ese término pues lo trabajamos de esta manera ¿no? el producto punto de B con F lo escribimos con esta serie o lo transformamos ¿verdad? con esta serie de pasos ¿verdad? entonces el detalle ¿verdad? como siempre les digo ¿verdad? no simplemente lean lo que está acá sino que vayan lo escribiendo ¿no? de tal manera que ustedes se convenzan que cada paso es correcto y que tiene sentido entonces básicamente acá lo que hacemos es sustituimos F ¿verdad? a acá ¿no? que es Rho por el gradiente del potencial ¿verdad? entonces el producto punto es entre la velocidad y el gradiente ¿no? porque estos son los dos vectores entonces acá podemos cambiar el orden de la multiplicación y esta Rho pues simplemente la podemos poner acá después lo que hacemos acá es utilizar el siguiente truco ¿verdad? recordemos que la derivada total de una cantidad la podemos escribir como su derivada parcial más el término de advección entonces acá lo que tenemos es precisamente el término de advección y lo que vamos a hacer es eliminarlo y dejar y dejar sus derivadas en el tiempo entonces por eso nos queda esta diferencia de derivadas acá entonces vean que crucial es acá realmente que la derivada total y la derivada parcial no son iguales ¿verdad? si uno las hiciera iguales uno diría estas son cero pero no lo son entonces en fluidos es es una de esas ocasiones en donde las derivadas parcial y total definitivamente no son cero ¿verdad? entonces acá en la siguiente línea solo expandemos el producto en el paréntesis y acá de nuevo nuestro truco de decir ρ por delta b es la masa y la masa es constante en un elemento de volumen entonces metemos esto a la derivada entonces por eso nos queda esta parte acá y este término el segundo término pues solo lo copiamos ¿no? entonces esta es la expresión que vamos a utilizar para este producto punto ¿no? ahí va esa parte entonces ahora trabajamos el otro término entonces recordemos aquí arribita ¿verdad? el otro término sería el producto punto de la velocidad con el gradiente de presión entonces ¿cómo vamos a reescribir este término? entonces acá tenemos esta otra parte y entonces para esto partimos de la derivada de esta cantidad ¿verdad? ¿qué hacemos? bueno tomamos el producto presión por delta b y le calculamos su derivada en el tiempo entonces primero aplicamos la derivada de un producto luego decimos ah pero esta derivada total de la presión de nuevo la podemos reescribir utilizando su derivada parcial más el término de advección entonces esta derivada total ¿verdad? aquí está la derivada parcial y acá está el término de advección ¿ok? el siguiente término lo pusimos acá en rojo ¿verdad? porque la derivada en el tiempo del volumen fue una de las cantidades que nos tomamos el tiempo y la delicadeza de calcular ¿verdad? hace un par de clases y resulta que la derivada del volumen es la divergencia de la velocidad por delta b entonces utilizamos esa expresión acá para la derivada del volumen este término acá lo volvemos a copiar queda igual este término también lo volvemos a copiar y queda igual en la siguiente línea lo que hacemos es que este término en azul lo pasamos restando al otro lado de la ecuación este término que no habíamos venido copiando acá ¿verdad? ahora lo pasamos restando al lado izquierdo es esta parte de acá y estos dos y este estos dos quedan igual simplemente los copiamos y esta es la forma que queríamos darle a este término entonces vean acá está precisamente el producto punto de velocidad por gradiente de presión entonces ¿qué hacemos ahora? bueno este término junto con el que encontramos acá arriba que es la ecuación 7 ¿verdad? ahora lo sustituimos en la expresión para la energía ¿verdad? es decir en este lado derecho que está acá ¿verdad? el producto punto de b por f y de b por gradiente de presión entonces ¿cómo nos queda? entonces acá tenemos esos dos términos ¿verdad? esta parte de acá y entonces en rojo vamos a sustituir la fórmula para el primer producto punto y en azul para el segundo ¿verdad? entonces básicamente la parte que está en rojo es la ecuación 7 la parte que está en azul es la ecuación 8 ¿no? y entonces esto pareciera que lo complicamos más de lo que teníamos al inicio pero en realidad no todo este análisis ahora termina dándonos cuenta que las derivadas totales en el tiempo que aparecen acá las pasamos ahora al lado izquierdo de la ecuación entonces en el lado izquierdo teníamos un medio de rojo por b cuadrado ese se queda acá entonces esta derivada total la pasamos del lado izquierdo y nos queda también adentro del paréntesis entonces rojo por g nos queda acá y la derivada de la presión también nos queda acá entonces acá factorizamos delta b y del lado derecho entonces queda la derivada de la presión y la derivada del potencial gravitacional perdón acá y este último término que nos queda aquí ¿qué hacemos ahora? entonces esto se puede simplificar mucho si asumimos tres cosas y estas cosas que asumimos son las siguientes primero que la derivada de la presión en el tiempo es cero es decir que la presión es constante en el tiempo este término que está acá lo podemos hacer cero siempre que la presión en un punto dado no cambie en el tiempo y ojo ahí la presión puede cambiar de un lugar a otro es decir de un punto a otro en nuestras tres dimensiones pero en cada punto la presión no cambia en el tiempo entonces dicho de otra manera decimos que nuestro fluido es estacionario ¿verdad? no cambia en el tiempo y con eso pues eliminaríamos este primer término luego este otro ¿no? este otro si estamos sobre la superficie de la tierra siempre lo podemos eliminar es decir esta derivada es cero porque lo que eso implica es que la aceleración de la gravedad no cambia en el tiempo es constante ¿no? y eso es algo que básicamente ya tomamos por hecho en cualquier problema de mecánica ¿no? g es constante entonces estas cantidades entre paréntesis las dos son cero ahora ¿qué hay del último término? entonces este término acá interviene la divergencia de la velocidad y recordemos la divergencia de la velocidad es cero siempre que nuestro fluido sea incompresible entonces acá ¿verdad? esto no siempre es cero el fluido es compresible si es un gas y entonces si esto es aplicado a un gas este término no lo podemos eliminar así de sencillo pero si esta ecuación la aplicamos a un líquido entonces este término básicamente es cero porque un líquido es incompresible y entonces con estas tres suposiciones eliminamos eliminamos todo el lado derecho de esta ecuación nueve y entonces lo que nos queda es que la derivada en el tiempo de la cantidad entre corchetes es igual a cero y que algo sea igual a cero significa que es constante ¿verdad? y entonces a lo que llegamos es precisamente a esta última parte que está acá voy a bajar esto un poquito así entonces lo que la ecuación nueva implica bajo estas tres condiciones es que la suma de un medio de Rho por B cuadrado más presión menos Rho por G es constante y esta es la famosa ecuación de Bernoulli para un fluido incompresible entonces esta es la razón por la cual la ecuación de Bernoulli solo funciona para un líquido ¿sí? porque el líquido cumple con esta condición si no es un líquido si es un gas entonces este término involucra que el gas se puede comprimir y expander y eso agrega un término extra en nuestra ecuación como lo podemos ver precisamente en esta parte en el libro lo interesante de esta ecuación de Bernoulli es que la hemos deducido utilizando la ley de conservación o la la expresión para la ley de conservación de la energía cinética y entonces acá bajo estas condiciones estos términos acá son básicamente el primero lo identificamos fácilmente como la densidad de energía cinética ¿no? un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado el último término es la densidad de energía potencial gravitacional y la presión es también una densidad de energía asociada a la fuerza del gradiente de presión entonces uno normalmente no considera o no asocia la presión con una energía pero una de las cosas interesantes de esta ecuación es que todos los términos tienen unidades de presión ¿no? porque obviamente si no nos los podríamos sumar o restar entonces acá está la presión ¿verdad? y la densidad de energía cinética tiene unidades de presión también así como ya lo habíamos mencionado anteriormente entonces uno puede ver a la presión como una densidad de energía es decir joules por metro cúbico y esas son las mismas unidades que presión entonces esto que está acá es el enunciado de la conservación de la energía para un líquido de nuevo es un líquido ¿verdad? ya no un fluido en general porque no es aplicable a un gas y entonces con esto terminamos nuestra discusión de leyes de conservación entonces esta clase pues es un poco densa precisamente por estos cálculos matemáticos que están acá pero de nuevo el objetivo de haberlos puesto explícitamente es irlos haciendo también paso por paso y convenciéndonos de que cada expresión que está ahí tiene su razón de ser ¿verdad? entonces con esto terminamos nuestra clase de hoy de la clase de la clase de la clase Gracias.